¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bien, vas tú, de nada. Vale, sigue sin al exponential. Voy, voy, voy. Vale. Bien está. Bien quince, está. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Bien! 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 ¡El mar de enciende! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Daro! ¡Está tú, eh! ¡Daro! ¡Daro, un puto globo bueno! ¡Daro! ¡Gracias! ¡Listo, bicho! ¡Listo, bicho! ¡Listo, bicho! ¡Listo! ¿Por qué hago hecho? ¿Por qué hago hecho? ¡Listo! ¡Bien sacado! ¡Bien! ¡Bien sacado! ¡Bien sacado!